El primer error común en la gente que no tiene un entrenamiento constante todo el año es empezar con sobreentrenamiento, o sea, empiezan entrenando de no hacer nada, pasan a hacer muchas actividades al día o todos los días de la semana. Yo recomendaría que lo ideal sería empezar progresivamente, cualquier tipo de entrenamiento empezarlo progresivamente de a poco, una hora por día, un entrenamiento leve e ir avanzando en el entrenamiento a medida que va avanzando la capacidad de cada alumno. Al no estar entrenado, por ahí vos no tenés tu cuerpo preparado, entonces al empezar con sobreentrenamiento los músculos se pueden fatigar. Al seguir entrenando, podés llegar a tener algún tipo de lesión. Si vas a usar pesas, podés tener lesiones, si vos usas muchas cargas o si haces muchas repeticiones y el movimiento está mal hecho. Y lo ideal sería que tenga las puntas de los pies hacia afuera y que la espalda baje lo más recta posible y que hunda en el ombligo para prevenir cualquier tipo de lesión en la espalda. Por lo general, la gente lo primero que hace es inclinar la espalda en vez de bajar la cola. Y el otro error común es pasar las puntas de las rodillas que pasen a la punta de los pies. Cuando vos cargas mucho peso o cuando haces mal los movimientos, lo ideal es que todos los movimientos que vos hagas los hagas controlados. Lo ideal es que los movimientos sean fluidos, digamos, por ejemplo en body combat o en body pump, que sean fluidos y que no traben las articulaciones. Cuando termine cualquier tipo de entrenamiento, lo ideal sería elongar todos los músculos del cuerpo, por lo menos los músculos más grandes. Tirar cuádriceps, estirar femorales atrás, todo lo que es femorales. Estirar aductores, si corriste, por ejemplo. Estirar abdomen, todo lo que es la zona media, digamos. Estirar la espalda arriba y estirar abajo. O sea, para estirar la espalda baja, como que encorvas la columna y te vas hacia arriba, digamos. Estira todo lo que es la espalda baja. Y espalda alta, hacia arriba y escondiendo el mentón. Más que nada de esos ejercicios. Estirar el pecho. Más que nada de esos ejercicios. Sí, sí, sí. S. Gracias.